Hola chicos, ahora vamos a leer un cuento que se llama La Luz de Lucía por Margarita del Mazo. La Luz de Lucía por Margarita del Mazo y Silvia Álvarez Cuando el sol se esconde y el silencio invade el gran bosque, despiertan los animales de la noche. En el tronco de un árbol robusto vive Lucía. Es la más pequeña de una familia de luciérnagas. Ahí vemos un ratón, luciérnagas y Lucía. La noche siempre avisa al llegar. Ya estoy aquí. Así los nocturnos saben que ha llegado su turno. Vemos el búho, el ratón. Lucía observaba atentamente cómo se preparaba toda la familia, moviendo sus traseros de acá para allá, agitando sus antenas de allá para acá y llenando el pecho de aire. Cantaban, chas, 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 nos vamos a brillar. Las luciérnagas se encendían y salían a iluminar el bosque. Yo también quiero ir, dijo Lucía. Aún eres muy pequeña. Pronto brillarás como las demás, le respondió la abuela. Por fin, una noche después de muchas noches, papá luciérnagas le dice a Lucía. Hoy saldrás con nosotros. ¿Estás lista? Sí, grito entusiasmada. Ahí va Lucía. La noche siempre avisa al llegar. Ya estoy aquí. Todos se preparaban, Lucía también, moviendo sus traseros de acá para allá, agitando sus antenas de allá para acá y llenando el pecho de aire. Y siempre cantaban, chas, 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 nos vamos a encender. Las luciérnagas se prendían y salían a alumbrar el bosque. Ahí va Lucía con su papá. Lucía miraba a su alrededor. La luna vigilaba colgada del cielo, redonda y brillante. De repente, la pequeña regresó a casa llorando. ¿Por qué creen que está llorando? ¿Qué ocurre? le preguntó su padre. No quiero salir. Me duele la tripa. Son los nervios. Están inquietos y a veces asustan. Mañana brillarás, dijo papá luciérnaga. Y le dio el beso que cura todos los males. A la noche siguiente, mamá luciérnaga le dijo a su pequeña, Lucía, ¿hoy brillarás? Sí, contestó decidida. ¿Qué está haciendo Lucía ahora? La noche siempre avisa al llegar. Ya estoy aquí. Todos se prepararon como siempre y cantaron. Chis, chis, chis. Nos vamos a lucir. Las luciérnagas se iluminaron y salieron a dar luz al bosque. La luna seguía colgada en el mismo lugar. Lucía asomó la cabeza, pero rápidamente entró en casa gimoteando. ¿Qué pasa? le preguntó su madre. No quiero salir. Tengo sueño. Es la emoción. Cuando es muy grande, no se agita tanto que nos hace un lío. Mañana brillarás, le dijo mamá luciérnaga. Y le dio el beso que ayuda a descansar. Al llegar la noche siguiente, Lucía no quería ni asomarse. Tengo agujetas en las antenas. Este es un mal muy común entre las luciérnagas curiosas como Lucía. Eso no importa, le aseguró la abuela. Puedes brillar igualmente. No quiero brillar, contestó enfadada. Mi luz es diminuta. La luciérnaga del cielo ya ilumina todo el bosque. Esa que brilla en el cielo es la luna. Yo quiero brillar como la luna, se lamentó. Te diré un secreto, le susurró la abuela. La luna solo brilla cuando el sol la enciende. Y si no lo hace, nadie puede verla. ¿Qué piensan que va a pasar ahora? Lucía escuchó con atención las palabras de su abuela. Con gesto serio, observaba la luna radiante en el cielo como un prendedor. Abuela, esa luna no es de fiar entonces. Mi luz sí que es importante. Y sin decir una palabra más, salió a toda prisa y brilló como ninguna. En el gran bosque, cuando llega la noche, las luciérnagas salen a brillar. Por si el sol caprichoso no quiere encender la luna. ¿Qué creen que pasó con Lucía después que le dijo eso a su abuela? Fin. Entonces, ahora que leímos el cuento, quiero que piensen en esta pregunta. ¿Cuál es la próxima aventura de Lucía? Quiero que usen sus propias palabras y escriban sobre las futuras aventuras de Lucía. Quiero que usen ilustraciones. Piensen en cómo Lucía va a usar su luz en el bosque. Quiero que sus dibujos nos enseñen a todos su visión de las aventuras de Lucía. Les voy a dar el ejemplo. Yo pienso que Lucía usa su luz para iluminar a una familia de hormigas. A lo mejor ellos no pueden ver en la noche. Entonces, ella usa su luz para poder iluminarlas a casa. Aparte de ayudar a todos en el bosque, yo pienso que Lucía usa su luz para iluminar su libro. A ella a lo mejor le gusta leer y necesita su luz para poder leer el libro en la noche. Entonces, en sus propias palabras, quiero que piensen en la pregunta. ¿Cuál es la próxima aventura de Lucía? Pueden usar papel de libreta, papel blanco, crayolas, marcadores, plumas o lápices para poder hacer sus dibujos y escribir su historia. No importa lo que usen, pueden usar hasta papel de color. Ojalá hayan disfrutado de este cuento. Hasta luego.